Por tanto, este es el giro inesperado que puede dar la situación de Riqui Puig. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a ver cómo la situación de Riqui Puig puede cambiar en esta recta final de temporada. Después de jugar ante el Betis por primera vez desde el 13 de marzo, Riqui Puig podría tener ante el Celta, próximo rival en la Liga de Barça, una nueva oportunidad como titular. No sale de inicio desde el 5 de enero, cuando lo hizo ante el Inés en la Copa del Rey. En el Benito Villamarín, el cuadro azulgrana selló su presencia en la Champions League del próximo curso, pero se quedó para la siguiente temporada sin Sergio Busquets, que vio una tarjeta amarilla que le conlleva suspensión y que le hará estar fuera. Además de Buzzi, Xavi Hernández tiene la duda de Frenkie de Jong que arrastra molestias y con el objetivo de estar en la Liga de Campeones conseguido, podría darle descanso para que no se agraven dichas dolencias. A eso hay que añadirle que Nico González está ausente por lesión. Con este contexto, Riqui Puig podría ser de la partida en el Camp Nou el martes, cuando visiten los chicos de Codet al Barcelona. Pese a que esta sería la opción más esperada, se especula desde hace fechas que Xavi quiere probar a Eric García en la posición de pivote. Por tanto, este es el giro inesperado que puede dar la situación de Riqui Puig. Vamos a hablar ahora de otro de los canteranos del Barcelona, de Gabi. Tras varias semanas de negociaciones, la renovación de Gabi con el FC Barcelona estaría cerca de conseguirse. El joven jugador de 17 años de edad era una de las prioridades de la dirección deportiva blagurana. Tal y como ha indicado Mateo Alemania en los micrófonos de Movistar, Gabi quiere continuar en el FC Barcelona. Hemos estado hablando durante semanas y ambas partes vemos a Gabi con la elástica blagurana durante muchos años más, explica el director deportivo Cule. Lo cierto es que el canterano del FC Barcelona tiene contrato en vigor hasta junio de 2023 y tras su espectacular irrupción en el fútbol de élite, la tardanza en la renovación podría venir acompañada de dudas o inseguridades sobre su futuro blaugrana. El jugador andaluz no solo ha irrumpido de manera brutal en el fútbol de clubes, sino que también es un fijo en los planes de Luis Enrique para la selección española. Salvo sorpresa mayúscula, como podría ser una lesión inesperada, Gabi formará parte de los futbolistas que defenderán a España en el Mundial de Qatar. Con la renovación del jugador, el FC Barcelona se garantiza presente y sobre todo futuro en la medular. A sus 17 años, Gabi comienza a ser, para muchos, el nuevo Andrés Iniesta, superando a Pedri, el otro gran prodigio de la plantilla blagurana. El Bayern de Múnich andaba a la espera del posible fracaso en las negociaciones, pero finalmente seguirá siendo Cule. Según indica Fabricio Romano, ambas partes negocian una ampliación de contrato de tres años, es decir, hasta junio de 2026. La renovación debería cerrarse y hacerse oficial en los próximos días. Vamos a hablar ahora de Nicolás Tagliafico, que sonó y mucho para el Barcelona, en este pasado mercado de fichajes, y es que ha tomado una decisión sobre su futuro. Durante el mercado invernal de fichajes, el FC Barcelona intentó reforzar varias posiciones de cara al segundo tramo de la temporada, especialmente en ataque. No obstante, el Barça intentó hasta el último día de fichaje de un lateral zurdo, siendo Nicolás Tagliafico del Ajax el principal objetivo de enero, en una operación que no pudo llegar a buen puerto. Con contrato hasta 2023, todo apunta a que el carrilero argentino abandonará Ámsterdam al final de la temporada, según informa Fabricio Romano. Tagliafico busca minutos y oportunidades para disputar el Mundial de Qatar, por lo que saldrá en verano. Hasta tres han preguntado por la situación del futbolista Ajaxiad, una situación que puede ayudar al Barça a apuntalar la plantilla. Vamos a hablar ahora del gran lío que tiene Xavi Hernández en el centro del campo culé. El FC Barcelona acabó su partido contra el Celta de Vigo con una victoria clave, 1-2, pero con una mala noticia. Sergio Busquets vio la cartulina amarilla y en la próxima jornada tendrá que cumplir sanción, por lo que se quedará fuera de la convocatoria. Frenkie de Jong, por otra parte, terminó el partido con molestias y será duda. Busi, a sus 33 años, es un jugador indiscutible para Xavi Hernández y esta temporada lo ha jugado prácticamente todo. Acumula 4.270 minutos de acción repartidos en 49 partidos, siendo titular en la mayoría de ellos. El de Badía vio la cartulina amarilla pasada la hora de partido y en el acta arbitral. Mateo Laoz apuntó que, en el minuto 63, el jugador 5 Busquets Burgos, Sergio, fue amonestado por el siguiente motivo, derribar a un contrario evitando su avance. Así pues, contra el Celta de Vigo, no estarán disponibles y provocará que el entrenador de terraza tenga que revolucionar su centro del campo para la final en el Camp Nou. Otra posible baja será Frenkie de Jong, quien terminó el choque con molestias musculares. Habrá que estar pendientes de si puede entrenar este lunes, pero de no hacerlo, será una auténtica pesadilla para Xavi, considerando que Nico y Pedri González no estarán disponibles y la única opción que quedaría sería Gabi y Ricky Busch para la medular. En el caso de que el centrocampista neerlandés se recupere a tiempo y entre en la convocatoria contra el Celta de Vigo, aparecerá como pivote defensivo, acompañado por los interiores Gabi y Ricky Busch. Si no entra en la lista, se complicarán las opciones porque Xavi se verá obligado a cambiar de esquema en el partido, con la alternativa de adelantar a Eric García en su posición, aunque de momento no lo ha aprobado en ningún partido. En cualquier caso, ante el Celta es una verdadera final para el Barcelona de Xavi, considerando que si bien ya han asegurado el billete para la próxima Champions League, aún queda amarrar la segunda plaza que certificaría la presencia de los culés en la próxima Supercopa de España. No está permitido fallar para los Black Granas. Y ahora a acabar, vamos a hablar de otro de los jugadores que ha sonado y mucho para el Barcelona en estos últimos meses, del benfiquista Grimaldo. Alex Grimaldo ha sido una de las escasas notas positivas del Benfica en la 2021-22. El lateral formado en el FC Barcelona suma 6 goles y 9 asistencias en 48 partidos, los cuales han sido insuficientes para ayudar a las Águilas a ganar algún título. Tras consumarse la tercera temporada en blanco para el club de Lisboa, el defensor español hizo una dura autocrítica y reclamó a la directiva hacer los cambios necesarios para armar una plantilla competitiva de cara a la 2022-2023. Esto no puede continuar así. Son tres años sin títulos. En casi siete años aquí conseguí nueve títulos y en los últimos tres ninguno. Es una decepción, manifestó Grimaldo al canal del club después de caer ante el Porto el sábado 0-1. La derrota en el Clásico supuso para los Dragones un nuevo título ya que a una fecha del final del torneo suma 88 puntos, 6 más que el Sporting. El Benfica por su parte apenas es tercero con 71 unidades. Por ello, los de Lisboa deberán disputarse la fase previa de la Champions League para intentar clasificar a la fase de grupos. Este año los dirigidos por Nelson Verísimo alcanzaron los cuartos de final después de eliminar al Ajax en octavos. Al respecto, Grimaldo aseguró que el equipo no estuvo bien en la temporada y se necesitan muchos cambios para volver a competir en la próxima temporada. El de Valencia llegó al estadio Andaluz en verano de 2016 procedente del Barça B, a cambio de 2,1 millones de euros. Hoy su valor de mercado en Transfermark es de 20 kilos y a un año de culminar su contrato con el Benfica, el Barça sigue muy atento a su futuro. Ante la negativa de los lusos a negociar, el club intentará ficharle gratis el próximo verano, con lo cual se fichará a un reemplazo de garantía para Jordi Alba. Más allá de la autocrítica por la mala temporada del Benfica, Grimaldo también criticó el arbitraje del partido ante el Porto. Para el lateral zurdo, el tanto de Darwin Núñez en el sexto minuto del añadido no pareció offside. Qué casualidad que haya sido por dos centímetros. La verdad es que hemos perdido muchos puntos por causas externas y este escudo de Benfica merece un respeto que no hemos tenido. Estamos hartos de lo que ha pasado durante la temporada y esto debe acabar algún día, sentenció el defensor. Los de Lisboa culminará la temporada el próximo domingo visitando al Pacos de Ferreira. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!